Bueno, nos han dicho que para febrero estaríamos firmando en Hábitat, que eso lo había quedado varios pueblos retrasados, y bueno, nos han dicho que para fin de febrero o marzo estaríamos firmando el convenio con Hábitat, que bueno, también empezar esas obras que tenemos pendientes. Estamos viendo una publicidad del gobierno de Córdoba que ha acompañado Tosquita con el cordón Cuneta, ¿esto es así? Sí, exactamente, por intermedio de desarrollo social nos van a entregar un dinero para continuar con el cordón Cuneta, y aparte yo tenía varias cuotas del fondo permanente que se le llama, entonces eso lo vamos a sacar y vamos a ver si colocamos la luminaria SLEP en todo el acceso y parte del pueblo, que va a ser un adelanto para el pueblo también, ¿no? Bueno, otra cosa, y también quiero agradecer que se me había quedado pendiente a la gente del motocar Luis Bilbao, que nos donaron un aire para el dispensario municipal, yo no lo di a conocer, pero bueno, ustedes se habrán enterado, bueno, le quiero agradecer a la comisión que tuvo el bien de donarnos un aire para el dispensario municipal, ¿no? Sí, ese es el fin, de hacer una carrera de karting y parte del dinero volcarlo ahí en la localidad, ¿no? Claro, nos hacía falta justo para el consultorio del dentista, bueno, y con eso ya completamos todos los aires en la parte del dispensario, ¿no?